Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular el dominio de la función f de x igual a la raíz cuadrada de 9x menos 3. Cuando nosotros tengamos una función de tipo raíz cuadrada lo que vamos a hacer es escribir lo que aparece dentro de la raíz y lo vamos a poner como una desigualdad de este tipo. Ponemos 9x menos 3 que es lo que aparece dentro de la raíz y ponemos siempre mayor o igual que 0 siempre es mayor o igual que 0. Bueno eso es cuando aparece una raíz cuadrada ya si aparecen dos raíces cuadradas por ejemplo o si aparece una división y en la parte de abajo aparece una raíz cuadrada ahí ya es un caso bueno son casos ligeramente diferentes que ya veremos más adelante pero en el caso más sencillo en el que nada más tenemos una raíz de algún polinomio de alguna función aquí en general ponemos lo que está dentro de la raíz mayor o igual que 0 y vamos a resolver la desigualdad la desigualdad se resuelve de la misma manera como se resuelven las ecuaciones este 3 que está aquí restando pasa sumando entonces nos queda 9x mayor o igual que 0 más 3 o sea este 3 pasa sumando al 0 pero 0 más 3 es lo mismo que 3 así que lo podemos poner así directamente 9x es mayor o igual que 3 y este 9 que está multiplicando pasa dividiendo entonces queda x mayor o igual que 3 novenos esta fracción se puede simplificar sacando tercera y tercera o sea dividiendo arriba y abajo entre 3 3 entre 3 es 1 9 entre 3 es 3 entonces queda x mayor o igual que 1 sobre 3 y bueno este resultado que nos quedó ese es el dominio de la función pero hay que escribirlo de esta manera el dominio de f se escribe nada más dom y f para indicar que estamos refiriéndonos a esta función el dominio de f es x mayor o igual que un tercio y ya de esta manera que ha escrito el dominio entendiéndose que estamos hablando aquí de números reales o bueno ya dependerá del contexto en el que en el que esté este ejercicio pero esta notación no es muy precisa aunque bueno es muy compacta y práctica y muchas veces es útil pero no es muy precisa una notación más precisa es de esta manera el dominio de la función es igual al conjunto se escriben unas llaves para indicar que vamos a escribir un conjunto y ponemos las x que pertenecen a los números reales para decir que estamos hablando de una función que está dentro de los números reales tal que estos dos puntitos se leen tal que x es mayor o igual que un tercio que fue lo que obtuvimos aquí o sea todos los números que sean mayores o iguales que un tercio y cerramos la llave para indicar que ya escribimos todo el conjunto esta notación es mucho más exacta que esta de aquí arriba otra forma en la que podemos escribir el dominio es mediante el uso de intervalos para saber cómo escribirlo con un intervalo muchas veces nos sirve escribir bueno primero hacer un dibujo de la recta de los números reales dibujamos la recta de los números reales y algunos valores estos valores que vamos a escribir dependerán del resultado que queda aquí entonces yo escribí estos menos 1 0 1 2 etcétera y tenemos que representar este valor el 1 tercio representarlo en la recta si no sabemos dónde va el 1 tercio podemos hacer la división 1 entre 3 si hacemos la división 1 entre 3 nos queda 0.3 eso nos indica que va a estar aquí delante del 0 un poquito adelante el 0.3 entonces aquí está el 1 tercio aquí más o menos bueno pues lo siguiente es seguir lo que dice la desigualdad la desigualdad dice x mayor o igual que un tercio o sea todos los números que estén adelante los que sean mayores que un tercio por ejemplo el 1 el 2 todos esos son mayores que un tercio en general todos los que estén delante a la derecha del 1 tercio o sea todos estos números de aquí incluido el 1 tercio siempre que tengamos esta línea de abajito que es mayor o igual quiere decir que el 1 tercio también se va a incluir entonces para escribir eso vamos a ponerlo así el dominio de f es igual y ponemos un corchete para indicar que el 1 tercio si se incluye o sea siempre que sea mayor o igual va a ir el corchete ponemos en dónde va a empezar el intervalo empieza en un tercio y luego una coma y ponemos dónde termina el intervalo en este caso como el intervalo no termina porque hay una infinidad de números todavía aquí delante el 3 el 4 el 5 etc los números estos nunca terminan vamos a escribir el símbolo de infinito y ponemos un paréntesis para cerrar el intervalo ya entonces este sería el intervalo bueno entonces estas tres maneras podemos escribir el dominio de la función ya el que ustedes necesiten dependerá de cómo se los estén enseñando o el libro que estén utilizando para para ver esto de cualquier manera es es bueno que se sepan ustedes las tres formas ahora les dejo a ustedes aquí un ejercicio tienen que encontrar el dominio de la función f de x igual a la raíz cuadrada de 5 x más 10 siguiendo el mismo procedimiento de este vídeo y también les sugiero que lo encuentren el dominio de las tres maneras escrito en las tres formas que vimos en este vídeo para que se aseguren de que entendieron bien cómo son las tres bueno ya en un vídeo más adelante les escribiré el ejercicio resuelto si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios y más adelante yo les contesto también si el vídeo les sirvió o les gustó les pido que me apoyen regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos